Había un paquete que la población se popularizó el denominativo de leyes malditas. Si vemos las últimas declaraciones del Banco Central en que informa sobre las reservas al 30 de abril, nos dice que quedan 22.45 toneladas. Estos autoritarios, estos totalitarios, eso es lo que quieren. La economía la están haciendo flecos. El diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roque esta mañana en una entrevista ha denunciado los atropellos por parte del gobierno central, es decir, el gobierno del masista Luis Arce Catacora, hacia la propiedad privada, ya que quieren modificar una ley que básicamente permitiría una constante expropiación a todas las personas, nada más por el hecho de existir. Vean. Vamos a ver cómo está el señor Miguel Roque. Bienvenido. Buen día de Dios. ¿Todo bien? Buen día, Gato. Buen día, José Antonio. Ahora sí los escucho bien. Espero que ustedes me escuchen bien a mí. Un saludo a toda la audiencia de Buen Día. Gracias. Muy gentil. A ver, la población está molesta. Los sectores de la población, no quiero decir sectores sociales, porque usted sabe muy bien que ya se han patentado hasta eso, los amigos en el MAS. Pero la población está molesta con el decreto supremo 51-43. Todo parece que el gobierno tiene que abrogar este decreto supremo. ¿Cómo va todo esto, diputado? Bueno, yo creo que hay que verlo en el contexto. Es muy cierto lo que dices. Este decreto 51-43, como se dice vulgarmente, está sacando roncha en la población. Porque recordemos, hace dos años había un paquete que la población se popularizó, el denominativo de leyes malditas. Y eran leyes que desde la población se las percibían como intento de establecer un estado policiaco, básicamente, por parte del gobierno de Lizarse. Y recordemos cuáles eran. La más importante era un proyecto de ley que primero fue el 218 y después el 280, proyectos de ley que tienen una numeración, una nomenclatura diferente a cuando ya son las leyes aprobadas y promulgadas. Pero estos eran proyectos de ley que iban disqué en la lógica de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero era básicamente llamándonos a todos presuntos o directamente terroristas o financiadores del terrorismo. Si no pudiera justificar la tenencia de un vehículo, de una casa, de algún bien mueble o inmueble, pues a este le podía ser confiscado, te podían congelar tus cuentas, etcétera. Y esto ligado a la ley 386. Estamos hablando en noviembre del 2022, si no me equivoco. O 21, creo que el 21. Ya la memoria falla un poco. Pero se movilizó la población entera. Gremialistas, transportistas, diferentes organizaciones ciudadanas. Santa Cruz entró en un paro cívico de nueve días, protestas en todo el país. Y finalmente, cuando la Federación de Juntas Vecinales del Alto inició un bloqueo, ahí el gobierno echó marcha atrás y mandó un proyecto de ley para derogar la ley 386. En este momento, y es importante que recordemos que ese paquete de leyes malditas incluía un proyecto de ley para pasar derechos reales al control del Ejecutivo, que es lo que han hecho ahora con este famoso decreto 5143. Pero las leyes malditas, recordemos a lo que nos oponíamos, se han ido dando. Nos oponíamos a la ley de ascenso a la policía. La ley de ascensos de la policía que ponían a la Policía Nacional bajo el comando operativo del ministro de Gobierno con manoseo político. Nos oponíamos a la ley que pasaba funda empresa al control del órgano ejecutivo, el manoseo político. Ambas las han hecho. Nos oponíamos al proyecto de ley y el paso de los aportes del sistema de jubilación a control de la gestora y que el gerente de la gestora iba a ser ya por el gobierno, ya no por la asamblea. Lo lograron con control y manoseo político. Nos oponíamos a la ley del INE que centralizaba los datos estadísticos con manipulación, o sea, con una clara intención de manipulación dolosa de la información y nombrando al director ejecutivo del INE a dedazo, ¿no?, para el control y el manoseo político. Lo lograron. Nos oponíamos a la ley de ascenso de generales, de militares, que rompe la institucionalidad castrense y básicamente también designa a los altos mandos militares con manoseo político. Lo lograron. Como no se animan a tener la temeridad de presentar un proyecto de ley para el tema de derechos reales, ¿qué es lo que corresponde? Porque se quiere modificar la ley de derechos reales, que sí es una ley centenaria, que debe ser modernizada, debe ser modificada, pero no pues con un decreto. Tiene que ser con una ley. Y en consenso. Pero no le meten por decreto supremo para asarlo al manoseo político, para instalar ese estado policiaco. Y tenemos que decir, hay otros más. Un decreto que aún no tiene número, que nos habla de centralizar las operaciones digitales, las transacciones digitales, la información digital, para que esté controlada por el AGETIC, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Obras Públicas, que también tiene alarmada la población. Esto no he conocido y un decreto formal, pero se ha denunciado, el senador Rodrigo Paz, concretamente, ha denunciado que tiene conocimiento de que se estaría, desde el Ejecutivo, ya, digamos, elaborando este decreto o que ya está listo para su promulgación. Y no son los únicos. Hay otros que tienen que ver y hemos recibido denuncias que están en ciernes o estarían siendo aprobados nuevos decretos que tienen que ver con esta disqueta lucha contra la legislación de ganancias ilícitas. Por si fuera poco, y con esto termino, hay un proyecto de ley en el Senado, el 175, quebrado 23, que prácticamente elimina la llamada zona secundaria. Es sobre temas aduaneros. Dice que la alcaldía básicamente autoriza a las alcaldías a denunciar y a incautar mercadería de contrabando y quedarse con 40% de la mercadería. Esto tiene en pie de alarma al centro porque ya nadie puede estar seguro de su mercadería. Tú vas, compras una mercadería y la estás de un mayorista y estás vendiendo al pormenor y ya puede venir la alcaldía e incautártela. Cosa que está hoy en día. Entonces, es toda una confabulación de una serie de normas que atentan contra las libertades individuales, contra las garantías constitucionales y en este caso concretamente contra la propiedad privada de los ciudadanos, bienes inmuebles pero también bienes muebles. Lo que quiere decir que con todo el antecedente que nos ha dado usted diputado, aunque las personas salgan a las calles, el gobierno podría tranquilamente llevar adelante este decreto supremo y perder las batallas como las perdieron en las otras oportunidades. Digamos, la anterior batalla la ganamos parcialmente. porque mientras estuvimos la ciudadanía unida, mientras estuvo la ciudadanía unida y hablo en primera persona del plural, mientras estuvimos, porque fuimos cientos de miles los que estuvimos en la lucha, logramos nuestros propósitos. Mientras los ciudadanos que reclamaban digamos, los movimientos, las plataformas ciudadanas que hemos hecho activismo político en torno al 21F, los que hemos salido a protestar contra el fraude, estábamos unidos con sectores productivos muy importantes como gremiales, como transportistas, como federación de juntas vecinales, etcétera, logramos lo que buscábamos. Cuando se rompió esa unidad, dejamos de ganar y comenzamos a perder todos. Ese es el tema principal, Gato. Muy bien. José Antonio en la capital, por favor, adelante. Sin embargo, el angelito del ministro de Justicia el día de hoy ha salido al frente a los medios a indicar que los opositores y el evismo estamos precisamente desinformando con este decreto. ¿Estás así, don diputado? A ver, siempre el gobierno sale con eso, que los opositores nos estamos desinformando y mintiendo, etcétera. A ver, vámonos a nuestras supuestas mentiras. ¿Se acuerdan de la ley del oro? Nosotros denunciábamos que el título de la ley del oro era ley para fortalecer las reservas internacionales y el gobierno decía que era para permitirle al Banco Central comprar oro. ¿Recuerdan? Y si hay masistas mirando, revisen lo que les dice su gobierno y vean las declaraciones del presidente y los ministros. Ley para fortalecer las reservas internacionales. Nosotros denunciábamos que no era para comprar oro sino que era para venderlo. Se aprobó la ley con los levantamanos del MAS y con los votos cómplices de algunos de oposición. ¿Ya? Se aprobó la ley. ¿Y qué ocurrió? Vendieron 22 toneladas, teníamos 45 toneladas de reservas de oro puro certificado y finalmente en la pulseta ellos querían aprobar la venta de todos. Al final la ley salió no puedes vender nada más la mitad máximo 22 toneladas no puedes vender lo mínimo que te puedes quedar es 22 toneladas o sea vender la mitad y quedarte con otra mitad. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente vendieron las 22 toneladas y más. Si vemos las últimas declaraciones del Banco Central en que informa sobre las reservas al 30 de abril nos dice que quedan 22.45 toneladas de oro pero que tienen en proceso de refinación 3.78 o sea vendieron más de lo que han autorizado y ahora quieren con el oro certificado puro que vendieron entonces miren para muestro un botón ¿quién mentía? ¿mentía este opositor? ¿mentíamos los opositores? ¿o mentía el gobierno pero descarada y cínicamente? Es igual que ahora es igual que ahora y con un montón de o sea podemos dar un montón de ejemplos más Muy bien diputado esperamos que esto vaya por buen puerto porque corren peligro los bolivianos y van a empezar con los opositores al gobierno obviamente ¿no? les van a quitar todo o por lo menos los van a presionar por ese lado y luego a quien se oponga y luego a quien se oponga con esto de los derechos reales esperemos que vayamos por un buen puerto diputado como siempre dígame dígame antes de entrar te escuché hablar de que hay gente que te manda hate si 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 bastante por ponerle el pecho y dar la cara y hablar y decir las verdades al poder y yo les digo a todos los que nos escuchan da miedo da miedo que estos te persiguen te persiguen te persiguen de diferentes maneras te persiguen económicamente te persiguen judicialmente te mandan etcétera ¿cuál es el mayor miedo que debemos tener? el mayor miedo que yo tengo es no hacer nada eso si que me da miedo tengo pavor a no hacer nada tengo mucho miedo a que no hagamos nada y nos monten estos autoritarios estos totalitarios eso es lo que quieren la economía la están haciendo flecos y como ya saben que no pueden seguir mintiendo ya nadie les cree sus mentiras sobre la economía se están poniendo más autoritarios ¿por qué? porque su modelo a seguir lo tienen clarito desde el principio su modelo a seguir es Cuba estamos retornando poco a poco a Facebook diputado Miguel Roca mil disculpas mil disculpas se nos fue momentáneamente la señal de de internet ¿no? queremos pensar de que ha sido una falla nuestra pero de todas maneras vuelvo con usted por favor estábamos muy atentos a lo que usted nos estaba hablando decía Gato ante ya la el deterioro inocultable y evidente de la economía el gobierno ya tiene la necesidad no solamente la convicción o la intención de ser más autoritario y es que su modelo a seguir su ruta nos lo han dicho ellos mismos en todos los idiomas ¿cuántas veces hemos visto a Arce Catacora diciendo que él quiere instalar el socialismo como paso al comunismo ¿no? y este despistado ¿no? con su izquierdismo de guitarreada de los años 80 nos quiere llevar por esa senda y su ruta es la ruta que ha seguido Venezuela la ruta que ha seguido Nicaragua la ruta en la que está condenada Cuba desde hace más de 70 años ahí nos quieren llevar ¿cuándo damos la batalla? cada vez entre más posteriamos la batalla más cuesta arriba se hace si tienes miedo al costo que tiene protestar ahora puedes imaginar que cada mes que pasa el costo se duplica la factura que pagamos por no hacer lo que tenemos que hacer ahora va a ser enorme enorme porque eso ya es con sangre con persecución con cárcel con despojo de bienes con hambre con miseria miren Cuba miren Venezuela y más recientemente miren Nicaragua quieren estar ahí yo no y creo que la mayoría del pueblo boliviano la mayoría de los ciudadanos no queremos eso muy bien gracias mi Miguel Roca un abrazo bendiciones hasta la próxima semana cuando volvamos a charlar de temas coyunturales un abrazo para usted hay que recordar que si bien Miguel Roca es parte del partido opositor comunidad ciudadana que es un partido socialista a pesar de eso ha presentado proyectos bastante interesantes relacionados con el liberalismo no digo que necesariamente Miguel Roca sea una persona liberal lo que digo es que últimamente sus proyectos están interesantes porque no necesariamente confirman que él es liberal pero sí confirman que está en la mesa de diálogo los temas relacionados con el liberalismo entre estos proyectos que ha presentado está por ejemplo la reducción de diputados el ajuste fiscal además de eso el ajuste para los sueldos de los diputados la eliminación de aduanas la eliminación de restricciones en cuanto a importaciones y exportaciones y un sin fin más ahora de nuevo esto no quiere decir que Miguel Roca sea liberal el día de ayer yo he asistido a una de sus charlas y él básicamente ha defendido que los diputados tienen que ganar más porque básicamente si no ganan mucho dinero pueden hacerse corruptos o sea supongo que ahorita todos nuestros diputados son totalmente limpios de la corrupción porque ganan al menos 20 mil bolivianos no digo con 20 mil bolivianos bajo la lógica de Miguel Roca ninguno debería ser corrupto ahora yo planteo si vuelvan a ser corruptos mínimamente les quitaremos la posibilidad de robarse 20 mil bolivianos al mes no lo sé ahora de todas formas eso no quita que sus proyectos sean interesantes es decir el hecho de que se pueda reducir la cantidad de diputados ayuda bastante al ajuste que vamos a necesitar después de todo el despilfarro que le están metiendo y los préstamos y todo el desmán que le están metiendo además de eso tiene el proyecto de la eliminación de aduanas y tiene una opinión firme sobre muchos otros temas no lo sé me parece que está aportando bastante liberalismo al menos en la mesa de diálogo de todas formas quiero saber sus opiniones me han llegado a llamar yuncu de Miguel Roca a mí yuncu de Miguel Roca por haber ido a su charla el día de ayer que por cierto para quienes no tienen contexto el día de ayer ha tenido una charla muy interesante sobre la reducción del parlamento a la que yo asistí no he asistido como parte de la bancada porque era libre literalmente era una audiencia pública y ni siquiera he ido con una invitación digamos de Miguel Roca o algo así no tengo contacto con Miguel Roca sino que he visto la invitación y me ha parecido interesante justamente para reclamar una reducción del estado en fin al final terminé haciendo una pregunta no sé si ponga el fragmento de mi pregunta completa o no sé quizás me lo salte pero básicamente la pregunta lo que decía en resumen era esto pocas intervenciones se dieron con la idea de llegar a la gente que es un típico error de nuestra falsa oposición nuestros pocos diputados que si llegan a la gente al igual que Roca que son opositores de verdad o Agustín y Gonzalo Flores que si son opositores pero contados con la mano el problema es el exceso de gasto que representa un conjunto de gente que no hace nada por el país más que robar mediante impuestos el trabajo honesto de la gente tomando este contexto y viendo la pregunta en completo si el problema es el exceso de gasto esta propuesta incluye el ajuste para los diputados o es una estrategia política y por último agregar que si quieren tener más diputados indígenas págino con su plan que con billeteras se generan todos somos indigrarios gracias yo no sé si nuestros panelistas quieren hacer un comentario al respecto yo voy a hacer un comentario como economista más que como diputado yo creo en el mercado y existe algo que es el mercado laboral entonces poner un tope a lo que tiene que ganar cualquier servidor público ya sea en el ejecutivo ya sea en el órgano judicial en el electoral o en el legislativo ya hemos tenido eso en el pasado para no equivocarme ni una coma he buscado la pregunta escrita porque evidentemente antes de leerla la he escrito y nada o sea al principio como dato curioso no nos querían dejar ni siquiera leer las preguntas supongo que porque tenían miedo de que les hagan alguna pregunta fuerte o yo que sé al final han tirado micrófono abierto y la gente empezó a opinar matanas también pero como me han pedido que escriba la pregunta boom he escrito la pregunta completa en su hoja y les he ido a dar esta hoja y no me la han querido recibir así que como no me la han querido recibir he leído la pregunta a través del micrófono y la pregunta dice lo siguiente o bueno más que la pregunta ha sido como un contexto completo se habla mucho de números cuando el problema es una cuestión moral gente que cobra 20 mil bolivianos en un país donde las pymes quiebran 85% de informalidad delincuencia inflación falta de justicia y servicios básicos y el promedio de las familias vive con menos de 600 bolivianos al día que hasta aquí yo no creo que haya dicho nada socialdemócrata o puber progre o alguna cosa así porque para quien le quede el sombrero que lo vea porque por lo visto tengo muchos fanáticos del lado más facho de twitter se habla mucho de cifras y en términos que obviamente no acercan sino alejan a la población pocas intervenciones se dieron con la idea de llegar a la gente que es un típico error de nuestra falsa oposición nuestros pocos diputados que si llegan a la gente al igual que Roca que son opositores de verdad o Agustín y Gonzalo que si son opositores pero contados con la mano ok o sea así de simple para que luego no digan que soy yuncu pero bueno el problema es el exceso de gasto que representa un conjunto de gente aquí lo ha aclarado un conjunto de gente que no hace nada por el país o sea a pesar de que sean opositores en el caso de Roca no hacen nada por el país porque además bueno no sé si es el presidente de CC luego ha intentado justificar su sueldo diciendo que ellos son la primera bancada que logra dividir al movimiento al socialismo o sea señor me está diciendo que se le han pagado 20 mil bolivianos durante yo que sé dos años o cuatro años o lo que sea por dividir al más no joda no ve pero bueno el problema es el exceso de gasto que representa un conjunto de gente que no hace nada por el país más que robar mediante impuestos el trabajo honesto de la gente tomando esto de contexto y yendo a la pregunta en concreto si el problema es el exceso de gasto esta propuesta o sea la propuesta de Agustín Zambrana y la propuesta de Roca y la propuesta de toda esta gente incluye el ajuste para los diputados o es solo una estrategia política y en respuesta a algo que dijo Diego Ayo porque Diego Ayo dijo que hay que mantener a los diputados indígenas porque ellos han peleado mucho por supuesto y además hemos sido muy abusivos con los indígenas durante muchos años y guau 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 o sea cosas bastante zurdas nos respondí y le dije por último agregar que si quieren tener más diputados indígenas páguenlo con su plata que con billetera ajena todos somos millonarios por no decir que con culo ajeno todos somos putos porque pues era la cámara de diputados y no sé hay gente muy sensible en ese lugar en fin como verán yo sigo manteniendo mis convicciones yo no me voy a meter en política al menos espero no meterme en política no 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 quiero saber qué tendría que pasar para que yo me tenga que meter en política tendrían que obligarme con un arma o algo así pero me parece importante participar como liberales de estas actividades no para formar parte necesariamente de la política sino para criticar justamente este tipo de cosas y hacer las preguntas adecuadas para que la gente empiece a cuestionar las cosas correctas en la mesa de diálogo pero bueno si no quieren participar de estas mesas de diálogo dejen que nosotros los que sí queremos si creemos en un cambio a través de yo que sé presionar en la batalla cultural lo hagamos además para que bueno nada ese fue el video de verdad creo que es un desahogo personal de hoy día porque mucho página en twitter de verdad que gente tan ridícula en fin en fin pueden seguirme en todas mis redes que son todas estas de aquí para quienes creen que que dijo este estúpido para quienes creen que yo me parezco a María Galindo porque además supuestamente yo hago los murales porque claro yo he dicho que yo hago los murales no ven murales como este para quienes creen que yo hago los murales como María Galindo porque yo estoy dañando el ornato público malditos zerdos poder progreso horribles para quienes quieran seguir apoyando ese tipo de proyectos no digo que yo haga ese proyecto yo apoyo ese proyecto pero no lo hago yo pueden dejarme a través de este QR de verdad que cada centavo aporta un poco de verdad estoy muy amputado Enrique hoy lo siento no sé que tanta gente vaya a ver este video de todas formas en fin apoyen las marchas y las luchas y yo que sé los todos los relacionados contra el ataque a la propiedad privada porque básicamente es un ataque frontal a la propiedad privada y nada si no me agarran unos pajeros de Twitter que creen que son el futuro mi ley y que tienen fotitos con mi ley nos vemos la próxima chao chao muchachos